Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Con Antonio, a propósito de lo que ha dicho Javier, del alma, la verdad, animal, viene de ánima, animación, y en latín es el alma, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación entre ese concepto? A ver, habría que entrar en la raíz de la palabra incluso en el idioma castellano, pero no hay tiempo, porque animal, en hebreo ani significa yo, y la raíz mal significa la palabra. Lo que está diciendo, de alguna manera, es que en yo, en mi yo, en lo más profundo, se encuentra la raíz de la palabra. La palabra es fundamental porque es el verbo, porque se presenta en el principio era el verbo, y en las escrituras se dice que Dios le dio el poder a Adán de nombrar a todos los animales. Y lo recuerda, hay una canción muy famosa de Bob Dylan, el hombre dio nombre a todos los animales. Dar nombre significa conocer el nombre de cada animal, es decir, de cada energía, fuerza que permanece en el alma, conocerla en su raíz, en el idioma santo, en hebreo, y nombrarlo. Cuando tú nombras algo, de alguna manera adquieres poder sobre ello. Mientras no conoces ese nombre, porque en el nombre está el destino de cada cosa y de cada ser, mientras no conoces eso, esa energía o esa fuerza, de alguna manera tiene poder sobre uno. Pero en el momento en que lo nombras, lo integras, que es la mejor forma de respetar, y lo haces consciente, porque pasa a formar, no es que forma parte de ti, pero pasa a formar parte de tu consciencia, y de alguna manera lo dominas y tú lo estás nombrando. Voy a poner dos ejemplos muy simples. Por ejemplo, por ejemplo, el perro y el gato. El perro en hebreo se dice Kalef, y el gato se dice Haton. Kalef, hay que conocer las raíces de las palabras, que es lo que estudiamos en la Cábala y en la tradición RAL, se compone de la letra Kaf, que significa al principio la palabra como, y de las letras L y B, Kalef. L en hebreo es corazón. Entonces tendríamos que la esencia del perro sería como el corazón, como el centro. Entonces empezamos a conocer un poco, a darle nombre y a tomar consciencia de lo que esa fuerza en el alma está representando en el exterior como reflejo, como el perro en sí mismo, con todas sus variantes. Entonces la energía del perro sería como el corazón. Y como el corazón, una de las características, aunque tiene varias, porque todas las energías tienen sus virtudes y sus defectos, como en el corazón puede ser un corazón fiel, como lo son los perros, y pueden tener otras muchas significadas, que no hay tiempo para explicarlos ahora. Pero, por ejemplo, el gato tiene la raíz Hatol, el nombre de la palabra en hebreo es Hatol, y la suma de sus letras suma 444. Esto para los javistas es muy importante saberlo, porque los números como conceptos nos dan la fuerza y la energía que se encuentra en cada nombre y, en este caso, en cada animal. Entonces, Hatol suma 444, y quiere decir que es el 4 en todos los niveles. El 4 en el nivel de las unidades, el 4 en el nivel de las decenas y el 4 en el nivel de las centenas. El 4 es la energía de la materia, es lo que nos encierra en el mundo físico reflejado. Y entonces, el gato es tan imprevisible, tan sorprendente, no es como el perro, es... Bueno, todos conocemos cómo funcionan los gatos, cada uno va a su aire. Es exactamente igual que en el mundo material. Nuestros egos funcionan imprevisiblemente, cada uno va a su libre albedrío y a su egoísmo. Luego, el gato es un reflejo exterior de ese estado del ego. Un 444, que también tiene otros significados, con otras palabras y otros valores. Y el perro es, sin embargo, como el corazón, es un poco más fiel, es mejor o peor uno que otro, no, ambos son necesarios, todo es necesario en la creación, cada uno cumple su función. Aprender a dominar ese tipo de energías, de fuerzas, es, por ejemplo, lo que está expresado en San Francisco de Asís, es que hablaba con sus animales. No quiere decir que hablara con los animales exteriormente. Lo que está expresando es que, de alguna manera, había empezado a conocer sus energías internas y tenía ese intercambio y ese dominio sobre ellas, en el sentido, no de dominio de aplastante, sino el dominio de respetarlo, conocerlo e integrarlo, y trascenderlo. Hay también, por ejemplo, el tema de los chamanes, que es muy clásico en todas las tradiciones. Los chamanes son capaces de conectar con ese mundo intermedio donde están las energías del alma y conectar con los animales que se llama de poder. Son capaces de convertirse en un jaguar, de convertirse en un búho, de convertirse en un águila, en función de la conexión que hacen con ese estado del alma que corresponde con ese tipo de fuerzas. No sé si está un poquito claro, pero quiere decir que todo está en todo y sobre todo en el ser humano que es el encargado de llevar y de, al mismo tiempo que él, se regenera, regenerar todas esas energías. Cada una de las energías tiene sus virtudes y sus defectos. Y lo que hay que ver es que ambos son necesarios para la reconstrucción del alma humana. Bueno, es que este 4-4-4 de los gatos me ha llevado también a pensar que también hay otra manera de entenderlo. En mi experiencia, los gatos son grandes acompañadores de almas, tanto en el proceso de encarnar como en el proceso de desencarnar. A lo mejor es precisamente por esa conexión que tienen, tanto tal, con más diferentes estadios del alma. Con la conexión y el hablar con los animales y con los vivos de la naturaleza, me ha llevado a conectar con chamanes de diferentes tradiciones y, bueno, pues tener charlas muy interesantes con muchos de ellos. Muchos de ellos sostienen que los gatos son guardianes del principio sagrado femenino, que es la tierra, perdón, que es la, perdón, es una idea, pero que es la vida. Bueno, yo me quedo con eso porque realmente es lo que experimento cuando conecto, bueno, con mis propios gatos, pero cuando conecto, cuando tenemos comunicaciones con gatos y demás. Yo puedo decir, una vez pregunté, a mí, cuando empecé a hablar con animales, lo que más, cuando empecé a conectar telepáticamente con los animales, pasé un tiempo de rechazo de esta conexión porque pasé mucho miedo, porque no tenemos una sociedad que acompañe a esta sensibilidad que nace, ¿no?, nosotros. Entonces, bueno, ahí entró mi perro, mi perro y un, el perro de una amiga con el que me, con el que me vino a hablar, que dijo, mira, tienes miedo, yo no lo había ni identificado, tienes miedo, y dice, pero si nosotros, pues somos los animales que en principio estamos viviendo todo esto, sabemos dentro de todo esto aprender a ser felices, ¿cómo no lo vas a hacer tú? ¿no? Y desde entonces, todo lo que he ido recibiendo de ellos son lecciones para conocerme un poco más, para entender un poco más cómo se mueve todo y dentro de qué. Pues yo no siento que los animales estén ahí para estar a nuestro servicio, yo no siento que solo estén ahí para ser a nuestros maestros, sino que solo están para despertar el maestro interno y que nosotros empecemos a darnos cuenta que todo lo que nos rodea es una escuela, pues, pues hay niveles, hay fases, hay estadios que tenemos que ir recorriendo y que creo que esto es un camino individual de cada uno, también, que no se puede, y que no se puede generalizar, porque hay tantas, tantos estadios, tantas, tantas vibraciones y sensibilidades distintas que nosotros mismos, cada uno de nosotros, pasamos por diferentes vibraciones en un solo día podemos estar variando, de vibración, de sensibilidad, que lo que se trata es un camino personal de conexión y de coherencia, cuando llegas a una conexión, a una sensación, a un sentir, hacerte coherente con ese sentido. Vale, de acuerdo, gracias. Por último, Angel Mayne, ¿tienes alguna preferencia por el perro o por el gato? Me encantan ambos. Piencias que el perro tiene, como si dijéramos, es más fiel y el gato, como si dijéramos, tiene más autonomía, sí, pero picardía o chupa más, dicen que chupa más la energía negativa el gato y el, o no, el perro, no sé si el perro o el gato, el gato chupa la energía negativa y el perro se pone siempre en lo positivo, ¿no? Algo así. Yo diría que un perro es muy leal y el término no es correcto, que no es correcto, a un perro se le puede poseer, el gato le posee a ti. son ellos los que te entrenan, los que te... y lo hacen de una manera muy sutil. Son animales muy inteligentes, los perros son inteligentes, pero los gatos parece que los gatos ya están en el noveno nivel. en el noveno, vale, gracias. Bueno, pues ahora, Javier, nos explicas un poco lo que tienes. a ver. Realmente, un tema de este tipo es el que se va, no, a Máximo, porque ya hay tantos de visión, y que se van. Entonces, les diría a todos mis compañeros que están aquí, que si en alguna de las diapositivas que voy a pasar quieren hacer un comentario, estaría muy contento de participar con un resumen, pero en una de ellas estoy seguro que cualquiera de ustedes se puede ampliar. Si tú quieres comentar, bueno, primero en cuanto nos estábamos hablando del alma, de la biología, etc. y de una de las diapositivas que en un año ha ido en el 99.9 que impacte ese álbum que es energía y solamente el cero o a cero y solo el cero cero o cero y cero o cero de la madre es el cero de la vida y la vida está comprometida mayormente solamente de energía de la humanidad solamente en su conjunto es energía y nosotros podemos comunicar con él de esta forma en este momento traspasamos por el tiempo vivir y el físico y se va a comer y se va a comer la energía es el emocionado ¿podríamos vivir sin animales? Pues no, somos animales y somos tan distintos de los animales cuando nos imaginamos que la ley nos consta que tanto que la ley de la animal como deshumanos que viven en nuestra DNA son muy pocos los animales en nuestra vida y en su nombre es que en el genesis ya no ve toda esta evolución y la otra evolución y la 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 evolución por lo tanto, dentro de él existe la información de el puerco, el tocino, como le llaman, el encendido, dentro de una información humana, pero aquí es una cosa importante, es que queremos utilizar los animales para nosotros, ¿nos utilizan ellos para nosotros, o lo que ellos ocupan? Entonces, ahí está el tema, ¿cómo voy a contar el dolor, energía, mi alma, mi aura, si realmente, como ser humano, soy un ser humano que está lleno de comunicación y de todos los mentales espirituales? Son amigos que somos de fomento, o lo que hemos podido hacer con los animales, solo tenemos una visión de los animales, y nosotros debemos hacer una visión de los animales para poder acceder a ese mundo y a las manos. que no podemos acceder a ese mundo, en los animales. en el mundo del mundo. y en esta boutera en el hotel, en el hotel y en el hotel, en el hotel, en la ciudad. Y ahora no está en el hotel, porque a la industria, pero como hablamos antes, en el hotel en Estorza. Es como una tradición. En la antigüedad era la tradición de los niños que hicieron este trabajo y se identificaron con lo que hicieron. Este es Putin. Esto es Putin. Este es el artículo intercambio. Este es el artículo intercambio. Este es el artículo intercambio. Lo que yo tengo es que intentar integrar con la humanidad, es que es un artículo intercambio. El señor Gonzalo de esa integración, que estuvo a los ejércitos de la Iglesia, que se ha hablado con la palabra, el señor Gonzalo de San Francisco, la primera vez en la Iglesia, hablaba con los animales, o se comunica, y no se comunica, entre desunos de los corazones, de los corazones, de la manera de los corazones, y si no lo hagan, no se comunica. El señor Gonzalo de San Francisco, que ha dicho que también tiene derecho al padre. Exacto, fíjate que en el 2014, el padre Francisco, como dices, de Nueva York, aún se le acercó el niño, y el hijo, que tiene un poco de un lo mismo, y el hijo, que tiene un poco de un lo mismo, y el hijo, que tiene un poco de un lo mismo, y el parents ha hablado de ellos, y la orientación, y la orientación. La cabalada enseña que hay cinco niveles del alma. Está reflejado, por ejemplo, en la vela. La vela tenemos lo que es la cera del cirio, que corresponde a la parte más baja del alma, corresponde a la nefes. La nefes es el alma instintiva que rige los procesos a nivel inconsciente y esa parte es la que compartimos con los animales. Pero el alma está compuesta de cinco partes fundamentales. Está compuesta de la nefes, el ruaj, que es el espíritu, y ese es el hálito que el creador insufló en el hombre, que era animal, pero el hálito de comprender la palabra, lo que hablaba antes. Entonces, comprendiendo el significado secreto de la palabra, se alcanza el tercer estado del alma, que es la neshama, que es el alma divina. Lo que tenemos los seres humanos como alma divina que realizan y arrastramos de paso a toda la creación, vegetales, minerales, etc. Hay un cuarto y un quinto nivel del alma, que son el estado de jayá, que es el estado viviente en el que están incluidas todas las energías. Y hay un quinto, todo eso está reflejado en el árbol de la vida, y hay un quinto estado que es el estado de yejida, de unidad con el creador. Entonces, esos cinco estados son importantes. Evidentemente que compartimos alma con los animales, pero compartimos el alma nefes, la parte más baja. En el cirio sería, como digo, lo que es la cera. El ruaj correspondería al pábilo del cirio. Y luego, en la llama, están los tres colores, que son el azul oscuro, que está en el pábilo abajo, el amarillo y el blanco. Esos tres niveles son, el azul oscuro es el que digo, la neshama, el alma divina. El amarillo es el alma de jayá, el alma viviente, que ya es viviente en el creador. Y el último, que es la parte más blanca de la llama, la parte superior, que es el alma de yejida. Entonces, alma compartimos, pero hay distintos grados en función del despertar y del trabajo individual y colectivo. Vale, gracias. Javier, prosigue. Sí, claro, por eso. Perdón, porque ya está. Bueno. Es como decimos que el terro en animal, que va a un año, que va a un año, que va a un año, y que va a un año, que va a un año, y que va a un año, y que va a un año, lo que les lleva a dar la vida. Y que va a un año, y que va a un año, y que va a estar orientada con ellos, y que va a estar biliado por eso, porque vamos a compartir con ellos. Porque aquí我想amos una observación de una fotografía Laura. Ok, esta es una foto de la aura de un chihuahua, y aquí puedes ver que estos pequeños niños tienen un rato fuerte, y en realidad el color de la aura es red, la energía, la agresión, la competición, la agresión, la agresión, la agresión, la agresión. Ellos, debido a que su cuerpo físico es pequeño, tienen que mostrarle una forma que su energía es poderosa. Entonces te das cuenta de que cuando te haces un otro, que es un tabón, en el centro de la aura, aparece un robo. Luego aquí tenemos otro donde viene a aparecer el color amarillo y el color morado, es un poco más mental, y el color morado. Y el otro es el modo de comunicarse mentalmente con sus amigos. Y ellos pueden estar ahí, quietos y calma, y mientras que alguien piensa algo, algo que no voy a responder. Aquí hay algo que no hay que responder. Aquí no hay una energía vital, pero también tiene su poder, pero también habla de la espiritualidad. En uno de los registros energéticos que no he hablado de una persona que estaba blind, y hicimos la foto. No tengo la copia, porque no tengo la copia. Pero en realidad, sabes cuál era el color de su top, que era el guía. Era blanco. Y a visita que el color blanc es el color más que un edad. Y a visita que el creyente es el color más habitual. en realidad, que es el color más que un edad. O sea, donde ha pasado el color básico, y ahora, que brujo a ver, en este caso, hay un color más que un edad. que tiene que ser realizado, y ahora estoy hablando de trabajo, no es un trabajo físico, es decir, es un trabajo que viene, es algo muy sorprendente. En realidad estoy viendo gente a algunos de ellos esta historia, porque es tan emocionante, de ser consciente de lo que está sucediendo, que todo lo que tiene su espacio, todo lo que está en el lugar donde debería estar. Y ahora vamos ya a otro tipo de circuitos, tenemos el corazón, el color violeta, que tiene características de una alta sensibilidad energética. Otra fórmula, y así iríamos observando cantidad de campos energéticos del ser humano. Vale, no, es que esto es muy bonito. Ay, del ser humano no, del animal. Solamente termino con esto. Los insectos también tienen aura, también los crustáceos y las plantas, desde luego. Y vemos que este nivel energético de estos seres, muchas veces se mantienen en tiempo, aunque ellos no estén presentes. y ahí es donde te quedan realmente también sorprendidos. ¿Cómo puede ser que no exista ya el animal aquí, o el ser humano aquí? Y en cambio hacemos una fotografía y se mantiene el aspecto de nuestro tipo de animal. Claro, porque yo creo que como el mundo, en el mundo espiritual no tiene nada, ¿no? Ahí está. ¿Puedo preguntar algo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Algo? Hay muchos momentos. Y recuerdo una vez en que le vi Laura y estuve un buen rato y yo no sola, él no estaba haciendo nada concreto en ese momento que estaba comiendo, ¿no? Y estuve allí como ¡guau! Y era todo morado alrededor y aquí tenía como un cono morado, con forma de pirámide, ¿no? Tal vez luego me puedas explicar un poquito más porque me quedé como muy sorprendida de la forma, ¿no? Y luego recuerdo el momento en el que murió y que también vi su energía saliendo precisamente por aquí, pero en ese momento lo vi blanco. Y durante un par de días se mantuvo esa imagen blanca, o sea, esa energía blanca aquí, a mi lado, luego ya sentí que se alejaba más, ¿no? Pero durante un par de días que me sostuvo mucho emocionalmente también sentirla, ¿no? Bueno, una bonita experiencia. Entonces, ahora, ¿queréis hacer alguna pregunta? Espera. ¿Eh? ¿Vale, vale. Una pregunta muy sencilla. Nosotros dicen, Laura, ¿y podríamos decir que, por ejemplo, imaginamos un instrumento musical? ¿No es lo mismo? Si ese instrumento, según se compró, se metió en un estuche y se guardó, que ese a lo mejor lo lleva tocando 120 años toda la familia. ¿Podríamos disto? Totalmente. Bueno, totalmente. No hace falta hablar de... Los instrumentos pueden, ¿eh? Y hasta hay cirujanos que las órtesis que utilizan las trabajan a nivel de sanación, a nivel del equipo y las circulan, ¿eh? Y justamente es porque su nivel energético, que pila de distintas maneras, ¿eh? O sea, cualquier cosa va a extraviar su sabor energético cuando estás en conexión, ¿eh? Con una energía profunda y espiritual, ¿eh? Que también podría ser algo contrario, ¿eh? O sea, podría emprestar energéticamente con algo negativo, ¿eh? Como algo. Nosotros entretamos nuestros objetos. Totalmente, ¿eh? Por eso se hay que vigilar a veces que... O de dónde provienen, ¿eh? Eh... Voy para allá. Sí. El señor de la Pada... Sí. Habla, así, muy por encima, de la humanidad caída, el hombre caído. Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Por egoísmo. Pues por egoísmo. Básicamente. Por comer del fruto prohibido antes de tiempo. ¿Por qué? Del fruto prohibido del árbol de la vida. Entonces comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es muy complejo, habría que... Necesitaríamos tiempo para explicarlo. El hombre le estaba destinado a un destino y tomó de ello antes de que estuviera preparado. Entonces su estado espiritual son cuatro mundos. Le corresponde estar en el primero y cayó tres mundos. Entonces eso hay que rectificarlo. Y eso requiere un proceso de seis mil años que se está cumpliendo. ¿Se está cumpliendo? Seis mil. Es simbólico, ¿no? A ver, simbólico, ¿no? No, simbólico en el alma, pero real en el exterior como reflejo. De hecho, estamos cerca de los seis mil años y habrá sorpresas cerca. ¿Castigar a todos los humanos? No, no, castigar no. No, no. No, no fue castigo. El mismo ser humano sabía que tenía que cumplir con una, digamos, normativa para estar en armonía con el universo y simplemente la desobedeción. Entonces eso tiene que recuperar su estado. El problema no es del creador. En el creador está todo perfecto. Y el Adán Carmon fue hecho a imagen y se mecanza. El problema es que por bajar la sabiduría sin estar preparado para ello antes del tiempo, el hombre lo utilizó para su propio egoísmo en vez de para el bien común del universo. Entonces, es complejo, no se puede aplicar en cinco minutos. Necesitaríamos toda una mañana o una tarde para verlo mínimamente. Pero no es castigo del creador. Es el mismo ser humano, el mismo alma, que creyó estar preparado antes de tiempo para meterse en el guante de la materia porque creía que podría controlarlo y no estaba todavía preparado. Se le dijo desde mundos superiores que no lo hiciera y sin embargo lo hizo. No, no, un hombre solo. En realidad solo existe una humanidad. El estar caído implica que estemos separados en chispas y que la apariencia nos diga que aparentemente estamos separados. Pero el alma de cada uno está interconectada en realidad. Y eso es lo que hay que recuperar. El ver que no hay la apariencia es que estamos separados, pero no existe tal separación en la realidad. Habría que ver... Básicamente hay tres partes. En todas las tradiciones están tres partes. Brahma, Vishnu, Shiva, Padre, Espíritu Santo, en todas las tradiciones. Eso representa el mundo espiritual, que es lo real, el mundo físico, que es el reflejo donde esas chispas han caído, y el mundo intermedio, que es el mundo de las almas, de los animales, que es donde se da la batalla entre el ego por seguir atado a la materia y el altruismo por conectarse con su origen. Entonces, esos tres mundos, cuerpo, alma y espíritu, están perfectamente conocidos en la tradición. Últimamente, como estamos en una época de lo más material hasta que llegue la renovación, todo eso en general no es que se haya perdido, pero está oculto, porque predomina el estado material y la visión material de la realidad. Pero la verdad sigue estando ahí y la vida, de una forma u otra, se abre camino. No se preocupe que se abrirá y todo se rectificará. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, perdón. ¿Se habla de si alma individual o alma colectiva o algo de tu, o de las plantas? ¿Cómo? ¿Alma colectiva o alma individual de los plantas? Alma colectiva. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Porque es parte de lo que queremos hacer. ¿A quién hubiese tenido? Las dos, igual que los humanos. Todos tenemos, todos sabemos, nosotros. Todos sentimos, los que estamos aquí, yo creo que todos, que tenemos un alma individual, pero también es una conciencia o alma de especie que nos guía a todos. Eso pasa, por mi experiencia, por lo que he podido comunicar, y lo que me han contado, y viví con todas las especies. Perdón. O se pasa esa conexión, ese alma individual y alma colectiva, y esa conexión a una hora y a la otra, pasa con todas las especies. Ocurre que hay especies que tienen esa conexión con el alma colectiva más fuerte y que se ve más claramente. Se ve, digo se ve, porque nosotros todavía estamos como investigando este tema desde fuera, desde solo lo que vemos. La conexión telepática ya va un poquito más allá. Pero esa conexión la tienen todos. Yo hablo con hormigas, que me hablan de su propio camino, de su historia, se siente en ellas esa conexión con el alma de especie que las guías es como ese sentimiento de misión para los suyos, pero al mismo tiempo muy claro su camino personal. Una hormiga voladora que me decía, en este momento, este es mi momento de libertad, está volando. En estos momentos lo único que se pide de mí es que en algún momento llegue a un lugar donde cree una nueva comunidad y donde pueda seguir su tiempo de nuevo los míos. Pero este es mi momento de libertad. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más? La pregunta es para María y para Anne. ¿Sendéis que hay algún alma de algún animal ahí? ¿Está bien? 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 ¡Tiene ahí, gracias! Hay un montón de animales en esta habitación. No solo uno. Hay perros. Hay gatos que se han sentado en los regazos de algunas personas. Hay pájaros que se están moviendo. Así que hay muchos animales aquí. Porque ellos no se van solo porque tú no los ves. Y les encanta la energía que se ha generado aquí con esta charla. Porque ellos han recogido mucho entendimiento que van a poder volver a traer en el futuro. Sí. 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 Y no solo a animales desencarnados. Por ejemplo, siento mi gata conmigo aquí en este momento. Aquí se está la mirada. Es un parámetro. Es un parámetro. No es un animal que se calma o no. Si estás en otro sitio, no sé. Pero te parece verlo. Mi ingeniería es que muchas de esas veces no es un efecto visual. Yo creo que hay muchas veces no es un efecto visual. Yo creo que ella quería. Sí. 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 en el árbol en el inferno, se me audició en el inferno. Entonces, lo único que los animales, en el caso de los dos, son proyecciones y hasta la hora de lanzar. Y, como vamos a hacer, no va a estar cada vez debajo. Ahí es, a mi lado, el coge lo tiene, lo estamos utilizando, lo estamos utilizando. Esa persona era una víbora, nada más que cubiera veneno. Son estas cosas. Entonces, está todo intercomenzado. Bueno, y por no hablar de la serpiente, que ya no nos prometemos en esto, porque ya sería un tema a otro punto. Eh... Dime. Es que ya... Bueno. Bueno. A mí me gustaría que, antes de cerrar, a hacer una ofrenda al mundo animal. Una ofrenda al mundo animal. Y, por lo tanto, solamente serán tres minutos, pero, salir de aquí, con ilusión, con energía, con ganas de compartir, ¿no? Y sacarnos de encima, igual, este acogimiento, de dos millones de personas. Gracias. Bueno. Como le he hecho, el señor Rojasio, y, como, este señor, levantarse. Bueno, yo venía muy... Soy auténtico. Soy auténtico. Soy auténtico. Con estas cosas. Me gustaría tener un animal de compañía, pero, si no me seguiré a cuidar uno solo, ¿cómo voy a cuidar a un animal que, a lo mejor, necesita más cuidado solo? Pero, hablando, hablando, ya la conclusión, de que yo quiero hacer una ONG, o sea, transmitiendo a alguien que lo necesite, y, claro, está ocurriendo, después de lo que nos hablan, hay una, una porcentura alemanes. Gracias. 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 Sí. Gracias. Yo quería preguntar a Anaíra, si se puede hablar un poco de los animales de poder. ¿De los animales de poder? Sí, se puede hablar. Bueno, es que como tenemos por el tiempo una pregunta tan general, ¿quieres algo en concreto que te diga...? Bueno, puedo decir que todos tenemos animales de poder, hayamos entrado en contacto directo con ellos o no, y que, incluso sin saber cuáles son, puedes pedirles que te ayuden. Son grandes guías y protectores, los mejores protectores que yo conozco. Entonces, ya sabiendo esto, aunque a lo mejor no tengas el contacto directo, a lo mejor, simplemente, ellos necesitan que les pidas. Es así como los ángeles, no se van a meter en nada si no les das el permiso, ¿no? Entonces... a mí me parece muy importante, después del nivel básico de telepatía, está el animal de poder, porque te metes en un mundo que es el del intercambio de energía y... bueno, el de la energía, que nosotros estamos bastante pes, y necesitamos un gría y protector que nos vaya llevando también por ese... Hola, mi invitada es a los de la iglesia para la iglesia. Con todos los hermanitos que hay aquí en la sala, que estamos presentes, si cada uno de nosotros está presentando algún mensaje especial, que sea importante que escuchemos todos los que estamos aquí. Hay que decir, 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 un mensaje que todos los animales tienen en común, que aunque vosotros no los veis, ellos no se han ido, y siguen estando ahí para ayudarte, para guiarte, para protegerte. Y yo también tengo un animal de poder, un tótem, al que he tenido el honor de conocer. Los animales que están aquí, algunos son monstruos, pero otros no. Algunos están aquí simplemente porque han sentido la energía, y se han visto impelidos a Ademir. Así que el único mensaje que yo percibo, cuando estoy conectando con ellos aquí ahora, es que quieren que todo el mundo entienda, que ellos necesitan el mismo respeto. Y os daré muchas gracias por el respeto que les concedéis. Ok. Yo voy a hablar. Sí, no, sí, mensajes concretos, había que ir preguntando, no sé muy de hablar porque sí, ¿vale? Pero, sí que en algunos momentos se sienten, actualmente, pero, actualmente, se puede sentirse. Y, principalmente, el mensaje es muy parecido a lo que comenta Sandianet, lo que yo percibo es eso, estamos aquí, con vosotros, como uno más, pero también por nosotros mismos. ¿Sabes? Y venimos, como bien ha comentado Antonio, venimos, creo que cuando, cuando acabas tanto, me ha comentado eso, había un, subidón en el ambiente. Venimos a compartir. Toca a Orish y a compartir. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si vamos ya cerrando. ¿Alguna pregunta más? O vosotros queréis alguno de la mesa que quiere... ¿Quiere que te va a hacer? Es una cosa pequeñita, pero que considero que es fundamental. Aquí vivimos en un mundo reflejado, donde todo el amor, y los dos que tenemos aquí abajo, no nos suceda bien. No podemos, según cuenta la tradición, amarnos realmente, mientras no amemos al Creador. El Creador es un Señor con barras, son las leyes del mundo espiritual. Mientras no comprendamos, estudiamos, trabajemos, esa es la vertical de la cruz del trabajo individual, mientras no trabajemos, comprendamos las leyes del mundo espiritual en las que nada se pierde, porque hay una ley espiritual que nada se pierde en lo espiritual, no tendremos verdaderamente la movilidad, y tenemos que conectar en primer lugar con el Creador, para poder amarnos a nosotros mismos, y al mismo tiempo, después, a las energías que nos representan, sean animales, plantas y vegetales. Pero, me gustaría dejar claro esto, amemos al Creador, es decir, conozcamos al Creador, el Creador se lo conoce, estudiando los textos sagrados, conociendo cuáles son las leyes que rigen en el mundo espiritual, que no son las mismas que en el mundo material, porque arriba es el ruismo, y abajo es el ruismo, y una vez que conectemos con el Creador, entonces podremos, verdaderamente, amarnos nosotros mismos, y a nuestras energías, animales, etc. y a nuestras energías, y a nuestras energías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!